Es turno de dar su mensaje y aquí está la representante de Jalpa de Méndez De ancestrales raíces, mallas chontales Corre por mis venas la sangre de una raza Cuyas manos y corazón labran los sueños e ilusiones de hombres y mujeres Que con la frente en alto y mirando siempre al cielo Gritan a propios y extraños el orgullo de ser jalpanecos Y es ese mismo orgullo el que hoy me hace decir buenas noches La algarabía de la gente es sin duda alguna La que ustedes, los medios de comunicación Nos suelen transmitir con esa voz que cruza fronteras Voz que en este 2012 Anuncia la llegada de la máxima fiesta de los tabasqueños Que tiene como fin la difusión y riqueza De una de las culturas más importantes de nuestro haber El mundo maya Les saluda, les firma y les sella con el corazón Gabriela Vargas Martínez Orgullosa portavoz de la tierra de héroes Donde el melodioso sonar de las campanas Aviva la fe Y congrega a mi gente En una de las joyas maravillosas Que logramos poseer Lugar donde la imaginación Y manos de nuestros artesanos Han labrado durante décadas La historia y esencia de Tabasco Del lugar sobre arena Pero que se escribe en letras de oro Jalpa de Méndez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!